Una sonrisa muestran quienes ya aportan en su organismo la primera dosis de Actana. Suman 56 quienes en el lugar de ancianos de Kumaneagua están dentro del grupo de población geriátrica que protegen contra el SARS-CoV-2 como parte de la estrategia para la inmunización de la población cubana. En 40 de ellos circula el inmunizador. Sí, ya. Una. Apartan dos. Aquí me dan todo. Me dan TACO, me dan de todo. De primero. ¿Por qué? Todo el mundo me quiere. Con todas las condiciones para el suministro de la segunda dosis, en la institución quedan pendientes un grupo de abuelos que entraron dentro de los criterios de exclusión. Contamos con una capacidad de 56 abuelos en este momento. Comenzamos a administrar la primera dosis. De ese total de abuelos se pudieron vacunar 40 en la primera etapa, ya que el resto de los abuelos, algunos estaban ingresados, otros abuelos se encontraban con patologías crónicas descompensadas o algunas enfermedades agudas que requería tratamiento con antibióticos, por lo que era imposible administrar la primera dosis. Pero ya estamos preparados para poder administrarla en la segunda dosis que corresponde ya a la próxima semana. Personas que están por encima de los 60 años, es decir, adultos mayores, que son grupos vulnerables a padecer de la enfermedad y a presentar el mayor número de complicaciones. Ahí la estrategia que se tomó de vacunar estos centros priorizados. El niño, como todos se le conocen, sus compañeros del hogar y esta alegre abuela, muestran hoy un rostro de agradecimiento, pues están dentro de los primeros cubanos que fueron vacunados. Una acción altruista que persiguen en un país que bajo condiciones adversas, tiene dos vacunas y tres candidatos en proceso de ensayo clínico. Guillermo Martínez López, Notizur. ¡Gracias por ver el video!